Hola, buenas a todos. Espero que estén todos bien. En este nuevo video tutorial voy a explicarles en el caso de que tengan algún inconveniente en el proceso de instalación de Windows 10, 11 o también de forma parecida con Windows 7 y 8. Bien, sin más, vamos con ese video tutorial. Bien, entonces como yo les decía, si ustedes cuando están instalando Windows 10, 11 o de forma similar, yo les decía en Windows 7 y 8, porque cambia determinados aspectos. Pero bueno, en otro video les voy a mostrar exactamente cómo es respecto a esas dos versiones de Windows. En este caso con Windows 10 que es similar a Windows 11, hacer el mismo proceso. Bien, entonces ponganle que ustedes están instalando, o sea, en este caso desde un pendrive, lo pueden hacer también desde un CD o DVD, en este caso es pendrive, como estáis acá viendo. Entonces una vez que nosotros ponemos el pendrive, en esta nuestra computadora y luego lo que tenemos que hacer es entrar a la BIOS. Para entrar a la BIOS hay muchas opciones, pero en la gran mayoría siempre les aparece en el primer pantallazo la forma de poder acceder a la BIOS. Si no, en general tienen que probar con suprimir, DEL, F1, F8, F11. Pero va cambiando acuerdo al tipo de placa madre y la versión de placa madre sobre esa misma marca. Bien, entonces una vez que ustedes hayan accedido a la BIOS y hayan configurado para que su computadora botee desde el pendrive o el CD que hayan conectado. Entonces lo que luego de ese paso, lo que hay que hacer, de todos modos la forma de cómo acceder a la BIOS y hacer el proceso de configuración para que botee desde el pendrive o CD o DVD, se lo dejo en la descripción de este video. Bien, entonces una vez que se haya configurado, se reinicia la máquina y va a empezar el boteo desde el CD, pendrive o DVD que hayan conectado. Y en este caso yo tengo desde un pendrive y donde tengo varios sistemas operativos. Y bueno, la forma de cómo utilizar este programa se lo dejo en la descripción de este video, donde pueden ver con detalle cómo hice para poder crear este pendrive boteable con varios sistemas operativos. Bien, entonces acá, como ya les decía, yo voy a instalar Windows 10, el original. Bien, entonces eso es con el pendrive. Y con el, en el caso, en el CD o DVD van a tener un solo sistema operativo. Es decir, que directamente le va a aparecer esta parte, donde justamente está leyendo el contenido. Y empieza justamente con el logo de Windows. Ahora, si ustedes no saben qué versión es la propiedad para instalar, se lo dejo en la descripción de este video, para que puedan decidir. Una vez que llegamos a esta parte, como les digo, en esta parte va a ser ya lo mismo, sea que hayan puesto un pendrive, CD o DVD. Bien, acá lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro idioma, la versión del idioma que vamos a instalar. Y obviamente, la moneda o el horario que nosotros, en el cual estamos residiendo. En este caso, yo voy a seleccionar Argentina, como acá les estoy indicando. Hacemos clic en esta opción, para poder, y luego siguiente. Entonces hago instalar ahora. Luego esperamos un momento. Bien. Entonces, luego nos aparece esta ventana. Y esta ventana, como les digo, en este caso, va a pasar que si tienen su pendrive, que ustedes hayan seleccionado, o que hayan creado. Puede que les marque dos, tres, cuatro versiones de ese mismo sistema operativo, de esa misma versión. Entonces, en este caso, ustedes tienen que seleccionar cuál de ellos va a instalar. En este caso, yo voy a seleccionar el que dice el primero, LTSC, el que está marcado con celeste, y también con este puntero amarillo. Y en el caso de ustedes, puede que les aparezca uno solo, cuatro, cinco. La cuestión tiene que seleccionar uno de los que ustedes quieran instalar. Una vez que hayan seleccionado, hacemos siguiente. Luego de acá, lo que hacemos es aceptar los, aceptamos el teléfono de este, y siguiente. Una vez que estamos acá, hacemos en personalizar el interlazo de los windows avanzados, en esta opción que estoy señalando. Y luego acá, acá es el embrollo de todo. Bueno, acá digo el embrollo de todo, ¿por qué? Acá no nos puede aparecer, o una sola unidad de disco duro, dos unidades de disco duro, o partición, o más de dos unidades, o particiones. O también puede suceder que no nos aparezca nada. Ahora, en el caso que no les aparezca ninguna unidad de disco duro, entonces, les voy a dejar en la descripción de este video, cómo pueden hacer para poder instalar, en el caso que no les aparezca ninguna unidad de disco duro. Bien, ahora, el otro caso es que les aparezca la unidad de disco duro, uno o dos, o más, y no les deje eliminar esa partición del disco duro, o formatear el disco duro en sí, etc. Entonces, en ese caso, es problema de la configuración, que está establecido en la configuración del disco duro. Por lo tanto, la forma de poder resolver, se lo voy a mostrar en otro video, porque si no, en este va a ser muy largo el video. Bien, ahora, la otra situación puede suceder que, le permite hacer todo eso, pero cuando vayan a instalar, cuando hagan clic en la opción de siguiente, le va a dar un error de que falta controladores, o algo parecido o similar. Y en ese caso, también hay otra solución que se lo dejaré en la descripción de este video, para que puedan seguir los pasos y poder resolver y continuar con el proceso de instalación. Bien, y luego, bueno, una vez que hayan resuelto todos esos casos, entonces, ahí lo que pueden hacer, en este caso, son dos formas de poder continuar instalando. O lo van a instalar en una sola unidad de disco duro, o pueden particionarlo en dos o en tres, dependiendo de la capacidad de su disco duro, y dependiendo para qué lo van a utilizar. Mi opinión personal, en este caso, es que lo dividan en dos unidades. Es decir, donde se van a instalar una unidad C, la unidad D, o sea, en dos particiones, de forma casi equitativa. Es decir, yo de la forma, como les repito, de forma personal, de la forma que yo trabajo, es que mejor, si su disco duro es de 500 GB, yo le asignaría a la unidad C, donde va a estar instalado el sistema operativo, en los demás programas que se va a instalar, aproximadamente, le asignaría entre 200 y 250 GB. Y el resto, lo dejaría en la unidad D, para poder instalar en esa unidad, juegos y programas bastante pesados. ¿Por qué lo hago de esta forma? En otro video, les voy a explicar con mayor detalle, para que puedan entenderme, por qué lo hago, y por qué es recomendable hacerlo de esa forma. Bien, ahora, continuando, vamos a hacer, luego de haber hecho eso, entonces, lo que tenemos que hacer es que, en este caso, yo lo que voy a hacer, es eliminar unidades de disco duro. Entonces, para poder eliminar, seleccionamos, luego hacemos eliminar, seleccionamos, hacemos eliminar, y así con cada una de las unidades que tengamos. Una vez que nosotros hayamos terminado de eliminar, vamos a crear un nuevo, hacemos clic en nuevo, y acá le ponemos la cantidad que yo les he dicho. O sea, no es exactamente proporcional a lo que uno pone, pero va a ser similar. En este caso, bueno, yo le voy a poner acá 350, pero como les digo, depende de cuántos programas van a instalar en su unidad C, y cuántos lo van a instalar en la unidad D. Pero eso, como les digo, en otro video les explico con mayor detalle. Entonces, una vez que nosotros hayamos dado la capacidad que nosotros queremos a nuestra unidad C, lo que hacemos ahora, es justamente a la otra unidad, asignarlo, al que dice espacio escena asignar, directamente le asignamos el resto, haciendo clic en eso, y luego hacemos nuevo, hacemos clic en nuevo, y hacemos aplicar. Una vez hecho eso, lo que hacemos es formatear la unidad, las unidades, o la unidad C, en el caso de que tengo uno solo, hacemos clic, y luego hacemos formatear, y esperamos. Lo mismo hacemos con la unidad C, y luego, de haber hecho, seleccionamos la unidad C, y hacemos siguiente. Y ahí esperamos a que se instale el sistema operativo. En la descripción del video les voy a dejar la explicación de qué depende instalar una versión del sistema operativo. Bien, se va a terminar, esperen un momento más. Bien, entonces, bueno, ahí lo que va a hacer, va a ser una actualización de todo lo que se instaló. Luego, nos va a aparecer este cartel, y acá tienen que tener en cuenta que cuando llega al final, en el caso de que tengan un pendrive, lo que tienen que hacer es desconectarlo. Desconectarlo. Sigue hasta el final, o sea, cuando ya se apaga la pantalla, directamente sacan el pendrive. En algunas placas madres, directamente arranca desde el disco duro automáticamente, pero en la gran mayoría, sigue tomando el pendrive que quedó configurado como primer boteo. Bien, entonces luego, cuando se reinicia automáticamente, va a aparecer la pantalla del logo Win, y va a continuar con la instalación de nuestro sistema operativo que hayamos elegido. Y ya casi termina. Bien, ahí está el cartel que casi está terminando. Ahí quedó instalado el sistema operativo. Ahora lo que falta es instalar los programas necesarios, y sobre todo, activar el Windows, y obviamente, en el caso de que utilicen el paquete de Office, y también activarlo. Les dejaré un link en la descripción de este video, o como comentario fijado, para que puedan verlo, y seguir los pasos de ese video. Bien, espero que les haya servido este video, espero sus comentarios, espero su me gusta, que compartan este video con sus amigos, o vecinos, y si es la primera vez que ves mi video, o ya viste varios, espero que esta vez te suscribas, y será hasta la próxima solución. Desde ya, muchas gracias.